Buenos días para todos, muchas gracias por venir. Ministro de la Producción, Secretario de Agricultura, Secretario de Turismo de la Provincia, muchas gracias por acompañarnos. Presidente de la Cámara de Bodeguero, Secretario de Producción de Chilecito, bueno, amigos de los que trabajamos día a día, Daniela del Centro de Desarrollo Hidrícola y Jorge Ritti como Presidente del Consejo de Novo. La verdad que queríamos que este día no pase desapercibido, es un día muy importante para nosotros en donde 10 años de mucho esfuerzo se plasman en esta edición de VINOR con una particularidad muy importante que es por primera vez que se suma todo el esfuerzo del sector privado y se suma al sector público a través del Ministerio de Producción, a través de la Secretaría, el municipio, digamos, también colaborando, la gente del turismo y creemos que a partir de hoy empieza un nuevo un nuevo ciclo para lo que tiene que ver con el despegue de la vitrinicultura yohana. Creemos nosotros desde nuestra institución y desde el sector privado que nada sirven los esfuerzos aislados por parte ni de la parte privada ni de la parte pública. Creo que tuvimos años de desinteligencia a la cual no pudimos sumar, sino más bien restamos. Hoy creo que cambia esa situación. Nosotros necesitamos del sector privado y del sector productivo que justamente la provincia y nuestro departamento, los departamentos que participamos de la producción, tengan un rol importante dentro de desarrollar esta actividad que estamos convencidos de que es una generadora de mano de obra, generadora de recursos, y estamos convencidos de que junto con el turismo podemos hacer un gran papel y sacar a la provincia de este pozo en el cual se encuentra. Para eso hay que contar con políticas de Estado, políticas a largo plazo y creemos que eso empieza a darse a partir de ahora con apertura y con trabajar juntos en distintas actividades. El Vinor nació en el 2007 con mucho esfuerzo en el cual nos posicionamos. La idea fue posicionar los vinos de la provincia dentro del país y dentro del mundo. Y año a año fuimos sumando ahí algunas actividades y nosotros por aquel momento desde CARPA, desde el Centro de Desarrollo Vitícola, nos habíamos marcado un plan de desarrollo dentro de Toronto Riojano y una de las cuestiones era esta, justamente, el hacer una borracción de vinos con mucho hincapié en lo que es el Toronto Riojano, hacer el Festival Nacional del Toronto Riojano, que lo logramos y luego, bueno, se fue haciendo y este último año se perdió, pero la verdad que habría que revalorizarlo y también largar con el concurso nacional del Toronto Riojano. La variedad emblemática nuestra, de nuestra provincia, que la defendemos a muerte y se ha trabajado mucho para tratar de posicionarla. Hoy Toronto Riojano se cultiva en casi todas las provincias vitílicas del país y creemos que la Rioja no podía perder ese protagonismo y creo que el concurso le va a dar un puntito más de lo que se merece esta variedad en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Que hoy podamos hacerlo y podamos decir que vamos a hacer la primera edición del concurso nacional es todo un orgullo. No lo podíamos hacer antes porque todavía no contábamos con el ambiente propicio. Esto es un concurso que tiene que tener todos los cuidados propiamente dicho y hoy contamos con el aval de la Organización Internacional de la Vida y el Vino para hacer este concurso y eso le da total legitimidad. Los que estamos en Evinor, digamos, vamos a ayudar a todo este evento pero va a estar presidido por la Vicepresidenta de la Organización Internacional de la Vida y el Vino. Van a venir muestras de todas las provincias a concursar y por supuesto que todos van a venir a buscar el máximo premio. Esperemos que realmente el concurso esté a la altura de circunstancias y el torrente yohano al fin y al cabo sea el ganador de todo esto y se pueda posicionar como el vino blanco del país y empezar a salir junto con el Malbec al mundo. Yo simplemente agradecerles, volver a agradecer, digamos, el acompañamiento, los que hemos podido traccionar juntos. El CFI, el Consejo Federal de Inversiones, nos está dando una mano muy grande en la organización de este evento a través del gobierno de la provincia. Así que hemos empezado a trabajar juntos con el Ministerio. José Turbay, digamos, los designados del Ministerio estamos trabajando dentro de una comisión de manera muy buena porque nosotros venimos acostumbrados y todos trabajamos en comisiones. La Cámara de Bodegueros que este año se ha sumado firmemente, digamos, en el evento y hemos podido salir incluso hasta la costa para contarles la idea y contarles qué es lo que significaba el vino y hacia dónde queríamos apuntar. Estamos convencidos que en la provincia tenemos que ir todos por el mismo lado para lograr los objetivos. Así que, bueno, de mi parte, nuevamente agradecer a todos, Viviana, Mitchell, que siempre está con nosotros y es una máquina de trabajo, digamos, para ir desarrollando actividades y la verdad que es un pilar fundamental dentro de la comisión de vino, así que un agradecimiento a ella, y invitarlos a todos. Esto se va a realizar en noviembre, lo hacemos con tiempo, tenemos previsto un lanzamiento en la Rioja y un lanzamiento en Buenos Aires. Creo que ha sido muy buena la idea por parte de la gente del Ministerio de empezar a hacer una apertura y que no sea tan solo local, sino que empecemos a abrir lo que necesitamos y para eso vamos a necesitar no tan solo el evento, sino trabajar fuertemente en el post-evento, digamos, tratar de luego de lo que surta de acá poderlo publicitar, poderlo mencionar y que esté dando vuelta hasta el próximo evento y que se siga comentando qué es lo que se hizo y qué es lo que se trabajó. Estamos abiertos a todas las ideas, a todas las propuestas que hicieron para mejorar esto, así que, bueno, de mi parte, invitarlos, agradecer a la prensa, es parte fundamental de que ustedes puedan difundir estas actividades, si no, no tiene ningún sentido organizar este evento, así que muchas gracias por haber venido y, bueno, nada más, les dejo la palabra al resto. Muchas gracias.